Fallecimiento de Rodolfo Hernández. Todo lo que se sabe. ¿Cómo y cuándo falleció Rodolfo Hernández? El 2 de septiembre de 2024, Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial, falleció a los 79 años debido a complicaciones de un cáncer de colon metastásico. La noticia fue confirmada por el Hospital Internacional de Colombia, donde Hernández estaba siendo tratado. ¿Cuál fue la causa de su muerte? Hernández había sido diagnosticado con cáncer de colon hace casi un año. A pesar de someterse a múltiples cirugías, incluyendo una intervención hepática crucial, el cáncer había avanzado demasiado. Finalmente, sucumbió a las complicaciones de su enfermedad, que se había extendido a otros órganos. ¿Qué dijo su familia? En un comunicado, el hospital expresó sus condolencias a la familia y pidió privacidad durante este difícil momento. Su hijo, Mauricio Hernández, compartió un emotivo mensaje en redes sociales, te amo papito, siempre te amaré hasta el último día de mi vida. Gracias por tanto amor, gracias por todo. ¿Cómo fue su última voluntad? Rodolfo Hernández había expresado su deseo de una despedida humilde y sin ostentaciones. Pidió que no hubiera velorios ni ataúdes costosos. Su cuerpo fue cremado poco después de su fallecimiento, y sus cenizas fueron divididas entre su finca en Piedecuesta y un mausoleo en el cementerio Tierra Santa. ¿Cuál fue su legado? Hernández fue conocido por su carácter combativo y su lucha contra la corrupción. Aunque no logró ganar la presidencia en 2022, dejó una marca significativa en la política colombiana. Su vida fue una montaña rusa de emociones y desafíos, enfrentando su enfermedad con valentía hasta el final.